¡Gracias! Como saben, Marc Arrillo, y solo para los nuevos que nos siguen en la distancia, es catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra y autor de más de unos 30 libros, miembro honorario de este grupo de investigación en Derecho Constitucional y Europeo de la Integración Supranacional, es consejero del Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña desde el 90 al 2009 y ha ocupado muchos encargos en distintas instancias que no estaremos a repetir hoy para poder escucharle a usted. Profesor, muchas gracias, tiene 30 minutos. Muy bien. Pues, hola a todos. El tema que propongo, Constitucional y Guerra, es parte de un hecho, y es que el hecho de la guerra precede la investigación actual, pero también ha formado parte y forma parte de la misma. Es decir, ha sido un instrumento para encolerse con la fuerza, a los oponentes y a los enemigos. La guerra, pero ha determinado la existencia y la desaprobación de Estados y ha conformado las relaciones sociales y las estructuras de la guerra. Los últimos acontecimientos, los bien conocidos, como todos, como la guerra de España, la guerra de Argentina, así como también, en cuanto a lo largo, Yemen, Somalia, Sudán, Dinamar, Burkina Faso y otras partes de la humanidad, pueden dar a nivel lo que estoy diciendo. El objeto, en una facultad de derecho, en un seminario como nuestro, es plantear cuál es el papel del derecho ante el hecho bélico, el hecho bélico. Es decir, cuál es la relación entre el derecho, la institución y el derecho. Lo que os voy a exponer forma parte de una ponencia con la colaboración con el documento. Lo he enviado en francés que hice el año pasado, como sabéis, en la tabla de justicia constitucional que se hace para el año 10. Y el año pasado, Mersot, que está apuración por aquí en la guerra, la agresión de la secundaria, que está muy reciente, por tanto, sé que yo, que valía la pena reflexionar sobre el papel del derecho, las limitaciones, las posibilidades, ¿eh? Pues bien, para tratar este tema, lo desarrollé en cuatro puntos, que son los siguientes, la relación entre guerra y el derecho, los límites, lo que podemos decir, la filosofía de un lado, de España y el derecho, los límites, lo que podemos decir, la relación entre España y el derecho, los límites, lo que podemos decir, la relación entre España y el derecho, a raíz, sobre todo, de un debate que he tenido recientemente, en España y Madrid, con la participación de juristas de procedencias del proceso de Europa, me invitaré a resumir algunas de las consideraciones que he salido, para poner de relevo lo que ya, ¿eh? Bueno, primero punto, la guerra y el derecho. Una cuestión previa y juicio, y es que, para abordar esta cuestión, y, ciertamente, la relación entre derechos de guerra, está vinculada, esencialmente, a la alta política. En consecuencia, también las razones de los ciudadanos, las razones estrictamente de los ciudadanos. En los resultados de derechos, concretamente, la Constitución aparece más tarde, para regular la posición que el Estado ha de adoptar y sus instituciones frente al hecho de guerra. Las Constituciones, vamos a ver, establecen un aplauso, una apertura, la apertura internacional, y, en particular, el derecho internacional humanitario. Pero se ha demostrado que esa apertura, en cuanto a su real aplicación, tiene una eficacia limitada. Podríamos hablar, incluso, de que, de determinadas circunstancias, el derecho a la contribución y la política internacional, una serie de conflictos delictos, han dado un poco como descarazos. La guerra, por supuesto, forma parte de la historia política. Si nos limitamos al proceso de construcción del Estado liberal, hemos de constatar que la construcción del Estado liberal ha coexistido con la guerra. En los conflictos armados contemporáneos, otros, las guerras de independencia, la lucha contra el neoliberalismo, las guerras mundiales, las guerras civiles, la región en España, los movimientos de nación nacional, los movimientos de resistencia frente a los regímenes de la ley, la política. Eso pone y revive que, en ese proceso de construcción del Estado liberal, la guerra ha estado presidida, y de forma permanente. Pero es hasta la aparición de las revoluciones liberales cuando podemos hablar de que el derecho ya tiene una cierta presencia en cuanto a la racionalización del derecho. No está entonces donde el derecho era el derecho en el sistema. Es a partir de la consolidación de las revoluciones liberales y la aparición de la Constitución por norma por el evento político que podemos hablar ya de una aportación, una presencia del derecho ante los constitucionales. La Constitución ha entendido como el evento de la legitimación política y, al mismo tiempo, como instrumento regulador del empleo legal. ¿Cuáles son las expresiones jurídicas de lo que estoy diciendo? Pues bien, digamos que en el plano estrictamente individual podríamos hablar de que un ejemplo de regulación de previsión del acto violento es el reconocimiento del derecho de resistencia a la opresión, es decir, del derecho del pueblo a rebelarse contra un gobierno criminal. Como es bien sabido el ministro Greve, es del patón, los clásicos más bien conocidos, la idea de la relación entre epidemia, justicia, actos de injusticia y la rebelión ante la misma forma parte del periodo de la civilización pre-preliberal. Pero ya con la revolución inglesa en 1888 se justifica la necesidad de la rebelión frente a la necesidad de derrocar al rey y sustituir por la revolución americana en 1876 o la declaración de derechos de la violencia de la francesa donde ya se reconoce explícitamente el derecho de la asistencia como después ya de manera más completa y específica en la declaración japonina de derechos y libertades en 1873 donde ya se recisa el contenido de este derecho que después ya se traslada mucho más en un ámbito próximo al preámbulo de la declaración de derechos de la declaración universal de derechos de los ciudadanos de los 48 después de la guerra en un ámbito eso es lo que podemos decir o identificar con lo que se conoce como el derecho a la guerra derecho a la guerra en el plano colectivo es decir la regulación de la guerra las condiciones en las que se debe llevar a cabo la guerra el using esto aparece posteriormente y ahí es donde debemos ya identificar elementos jurídicos de la relevancia racional de la relevancia institucional para afrontar de manera pretendidamente racional el hecho de esto el ejemplo como si hablamos después de la segunda guerra mundial la carta de San Francisco la carta nacional de la ONU donde se reconoce la sumisión del Estado a una entidad internacional para la recolección de conflictos que no lo más único caso por ahí precedentes desde la guerra mundial la creación de la sociedad de naciones en la de la de la de la de la de la ya es un primer intento absolutamente fracasado como puede revivir el estudio de los hechos más relevantes del periodo de entreguerras la intervención de Italia y Alemania junto después en 1938 la anexión de la Ústica con los nazis en 1939 la intervención de hablando de los años 30 una intervención de Italia en la vicinia todo eso forma parte de un reglamento explícito de las posibilidades de los derechos internacionales en ese momento eran muy debilidades hay que olvidar también por supuesto y vale la pena citarlo en relación de Japón y China todo eso tiene su precedente también en algo que los internacionalistas conocen bien el llamado pacto que lo priman en nombre de los dos ministros de asuntos exteriores inglés y francés en 1928 consiguen que 15 estados firmen este tratado por el que se renuncia a la guerra para resolver los concilios que es decir que los firmantes traban Alemania a por Italia más bien igual es el contenido jurídico de la carta de San Francisco ¿cuáles son las cosas relevantes que se renuncia contra San Francisco en la religión en el que va a en el grupo para la primera de en primer lugar el mar de 4 interrupción del uso de la guerra paro o de la amenaza de la misma para la solución de los medios es decir los firmes de la carta renuncian a la guerra con instrumentos en el segundo lugar respeto a los nuevos y al derecho interrupción y en tercer lugar la no interrupción o injerencia en asuntos entre los estados todo eso va acompañado de unas excepciones una discepción para la regulación del uso de la fuerza y es lo que me veo en el 151 de que el uso de la violencia puede ir legitimado como consecuencia del ejercicio del legítimo derecho a defensa ya sea individual ya sea con el y dice la carta en este caso el derecho de legítimo a defensa habrá de ser si se utiliza la violencia reformativa comunicado expresamente por consejo de seguridad y este deberá adoptar las medidas que correspondan para el mantenimiento de la guerra bueno únicamente lo citó y no creo que descubra absolutamente nada en 1945 y 1948 el inicio de la guerra fría el mundo dividido por bloques recordar lo que ocurrió realmente Estados Unidos también en 1963 en librería 1978 en siglo de glacia 1979 80 en marcaristán y los Estados Unidos con un amplio total de intervenciones al margen de las Naciones Unidas pareces con compromisos de los mismos Nicaragua Panamá República Dominicana Chile la isla de Granada Guatemala Guatemala la Cuba en la época de la María de Chinos Argentina el gol de Perón Corea Indonesia Inglaterra por tanto un reconocimiento de que las posibilidades del derecho internacional en este sentido son enormes de hasta aquí este cuadro el segundo es el tema de los límites de la filosofía moral y del derecho frente a la política es bien sabido que el mundo contemporáneo se reculpa a la guerra ha sido utilizado tanto por los Estados de Derecho como por ellos de Derecho lo que sigue haciendo es que los Estados democráticos de Derecho han hecho un esfuerzo por racionalizar el tratamiento por la guerra a través de la homo más recientemente el reconocimiento del Estado que no ha internacionado etcétera con los que son bien conocidos y las abstenciones o alejamiento absoluto de Estados miembros tan relevantes en la esfera mundial respecto de la justificación de el Estado la pregunta interesante de formularse en el Estado respectivo a híbrida entre la política política y de derecho podrían ser las siguientes es suficiente el recurso o el derecho para afirmar el tema de gobierno qué tipo de guerra es la lógica del derecho se puede admitir la distinción muy apreciada en determinados ámbitos de la política entre guerras justas y guerras injustas bueno bien sabéis uno de los teóricos de este tema fue un politólogo en 1923 que escribe el libro bien con el decía que el planteamiento jurídico de la guerra es absolutamente insuficiente que es preciso encontrar siempre un fundamento real para examinar la legitimidad del derecho de porque para este autor y así ha sido especiales el esfuerzo de la guerra tratada con turistas o la aproximación de los turistas a la guerra demuestra que los turistas viven en un mundo difícil por tanto para Walser el derecho a la guerra y el derecho a la guerra son dos conceptos conjuntos complementarios y que en este sentido las principales cuestiones morales y políticas que deben estar planteadas han de ser entre otras las siguientes partiendo de un bien jurídico protegido o a proteger que es la soberanía y la integridad territorial de los Estados a partir de este elemento de referencia Walser dice que es interesante plantearse la necesidad de fijar los límites morales a una intervención humana cuáles pueden ser los límites morales a una intervención humana o incluso la determinación del número de muertos necesario para que se pueda hablar de las muertes sistemáticas como una masacre o si la guerra está justificada y si la guerra está justificada será preciso determinar quién tiene la condición legítima de combatiente o si un Estado puede prevalecer en los casos del estatuto de la entronidad o si un Estado o una organización internacional interviene en un conflicto será preciso determinar cómo deberá ser dicha interviene cuáles son las condiciones de ese momento sin la juicio y reconocer la credoancia de estos planteamientos en un momento moral a mi juicio el planteamiento de guerra justa constituye una aproximación extremamente paga y determinada con el derecho grito para abordar los problemas desde la legitimidad moral desde luego por supuesto no se trata de negar la dimensión moral del derecho integral del derecho a instrucción cultural pero las consideraciones morales de hecho estrictamente individuales constituyen un peligro que puedan devenir una cláusula abierta a razones de oportunidad y por supuesto de arricionalidad es decir pueden dar lugar a las emociones claramente tramposas desde la lógica del derecho y aun reconociendo absolutamente las organizaciones como pone de revivir el transcurso histórico telegráfico del derecho en el punto la lógica del derecho se puso de restituir de esa distinción entre guerra justa justa y limitar el planteamiento a la existencia de guerra pero eso comporta una aproximación de las consecuencias del derecho ante ese contexto son enormemente limitadas si prueba de ello es que razonando desde 145 nos encontramos en el marco del derecho internacional con una hipoteca importante con la justicia de origen es por ejemplo la justicia de la ONU y del Consejo de Seguridad integrado por permanentemente por Estados Unidos Rusia China Francia y la Gran Bretaña que disponen de derecho de el derecho de el derecho de el uso del poder de el político que las posibilidades de la ONU para evitar los conflictos y los conflictos de la guerra son enormemente limitadas poner un ejemplo en el caso de la agresión de Rusia ucrania la ONU se ha visto imposibilitada por el ejercicio de la Rusia en este caso a aprobar sanciones y no ha aprobado sanciones siendo digamos incluso si se puede hablar de trabajo sucio con ejemplos históricamente no lejanos sobre las perversiones del derecho de guerra de angelia en 1854 y 1862 Francia ocultó siempre el hecho de reto para incluir porque había sido una colonia entregaron la antigua argelia de la francesa a práctica de la altura sistemática por parte de las tropas ocupantes y el conflicto del Granal de Suez en 1856 aquella 1927 la intervención de la URSS en Reira en 1926 etc. más recientemente la intervención de Rusia en Georgia en 2008 y podría seguir por tanto me parece que bueno estos ejemplos ponen de relieve las limitaciones pero en todo caso la necesidad de ahogar el tema de la guerra desde la perspectiva de la legalidad de la misma de acuerdo con el derecho internacional y no creo que quisiera centrar la atención en dos casos muy recientes y muy presentes pues el caso de Rusia y Ucrania en los casos donde hay diferentes inversiones bastante de Gaza y entre grado los partidos de y en el caso de Rusia y Ucrania una guerra generalmente de Rusia y Rusia se anexiona a la península de Crimea que en 1954 había sido ofrendida por la península a la política de Urán Rusia de 2022 y se viene en una llamada cuestión de Lombás y ocupa las naciones de Lugans y Piedra Zones claramente es una nación de los principios de la ONU que he descrito anteriormente y que el hecho de veto impide la existencia el caso de Israel en Gaza y los terrenos destinos es especialmente gran yo acojo en este sentido respecto al caso palestino las consideraciones enormemente razonables que en su momento la actual secretaria general de la ONU Antonio Guterres cuando generó atención del problema que origina en Franja de Gaza no tiene su origen en los actos cometidos los asesinatos cometidos por Camila el chip de octubre de 23 pero no viene mucho antes mucho antes y la posición en que quedaron pero sin ir más lejos claro Israel ha incumplido sistemáticamente resoluciones de las Unidas después de la guerra de los 6 días en 1967 se aprueba una resolución a por una identidad de los miembros de la sociedad 22 en 1967 por el cual de las cosas se decían si es necesario establecer una paz justa y madera en un segundo una retirada del ejército de los territorios para retirar el reconocimiento de la integridad de la independencia de cada Estado es decir de parte de la movilidad de los Estados la necesidad del derecho a vivir en todos ellos grandes de los restauros entre un paz y el más necesario acto de la historia bien después de la intervención de Israel y la semántica ignorancia de las resoluciones al respecto bueno yo cuando redacté este texto la última versión de marzo del siglo de año se declaraba que de názar había muerto de 22 personas y el periodo de la actualidad se equipara en 30 a seguir vayamos al derecho internacional como sabéis como sabéis en el ámbrica del sur planteó un recurso internacional pidiendo medidas autorares para que sean avanzadas tendencia a evitar la gastrofe voluntaria a las medidas internacionales la negativa de Israel a cumplir dichas resoluciones a el internacional han contado cinco ocasiones con el evento del apoyo de España posteriormente la internacional ha ordenado la intervención israelí así como los dirigentes de demás habéis visto que el ha sido el absoluto desprecio en todas las elecciones internacionales expresiones físicas de miembros de la información del que hay que la internacional internacional equivale al que el que se se implementa o más recientemente todavía visteis ver la intervención de el más capaz de israel rompiendo públicamente la sanidad de las unidades la caca se ha planteado también vamos en el ámbito de la violencia internacional bueno lo que está ocurriendo allí es o no es la convención para la prevención y la sanción del código de genocidio en 1998 por duc de San Nuremberg establece que tienen un concidio por intenciones de la de un grupo nacional técnico social y eso se puede llevar a cabo mediante la presencia de los miembros del grupo mediante la reacción grave de la identidad física o mental de miembros del grupo al sometimiento internacional perdón sí internacional del grupo a condiciones de existencia que puedan conllevar su reflexión física o social médicas destinadas a impedir los nacimientos en vez de ser un grupo el traslado por la fuerza de niños de un grupo o ¿cuáles son los hechos en Israel palestina y se ha limitado impedimento de acceso al águila y a los alimentos una reacción de fotografías de un grupo de integristas judíos atacando los camiones de la honra y lanzando en tierra elementos que entran nacionalmente para la revolución palestina producto de la población internacional destrucción de hospitales y viviendas del parlamento por costo de la población egipcia no distinción entre antes de jamás y de la población de periodismo impedimento de la información cierre de medios de comunicación internacional asesinato de miembros de villa o refugiado del nón de per ter que eso la derregada de la ONU palestina parlaba claramente de la existencia de genocidio en el robot ex director de Human Right Watch afirmaba que Israel en todo caso está prometiendo crímenes en la guerra y la respuesta como es bien sabido es que cualquier crítica de Israel en el respecto automáticamente genera la intervención de la actitud humana sanitaria bueno acabando con el tema del genocidio en todo caso el examen del tipo delictivo genocidio si existe o existe requiere prácticamente o se se completan que es parte de actos de matanza y eso parece que está plenamente agreditado y en segundo lugar tema político la voluntad expresada de destrucción parcial total parcial del grupo étnico de lito de voluntad de destrucción al parecer eso no se ha dicho expresamente por parte de Israel no parece haber habido una reunión con la que salvando alguna que otra distancia que el gobierno israelí o el estado de Israel haya llevado a cabo algo semejante lo que se propone en 1942 en que ya tristemente la reunión en Bansi cercanías de Berlín cuando le recomendar Nassim a Coveva como ha habido la solución final es decir la destrucción del jubilismo en Europa ahora bien es necesario realmente la voluntad expresa su presión de desconexión semejante para que exista o no exista el principio Israel en que afecta al tema semejante únicamente de la democracia de los Estados bien lo planteo como una toma de las enormes dificultades que el derecho internacional tiene para hacer frente a una situación nacional el caso y punto y el caso último es bueno y el caso del paña y el hecho bélico como lo podemos abordar bien cuáles son las previsiones constitucionales por estos precedentes y el caso singular polémico de la singular participación de España en la idad en la crisis las previsiones constitucionales tenemos un precedente liberal democrático en el caso del derecho constitucional espanol y la historia constitucional española que es conocido el artículo 6 de la constitución republicana en 1931 que afirmaba España renuncia a la gran recorrimento en política en nación bien empezando la historia constitucional de la constitución en 1888 en su preámbulo afirma que es necesario reforzar la relación típica de revolucion con todo que se confía las cosas que dice concretamente ya de forma más prescriptiva el artículo 63.3 de la constitución hasta vele que corresponde al rey previa autorización de las cortes de guerra y hacer la paz seguida todos es un acto pedido al terminar con razón del gobierno de turno y por los reyes de la la es cierto en lo que vienen de algunos internacionalistas es que esta expresión de la constitución española va a aparecer en parte de la capital de la multitud porque parece ignorar el hecho de que España está vinculada a la carta de San Francisco y no trató renuncia a la guerra con la constitución de conflicto cuando la constitución dice o adribuye al rey declarar la guerra seguramente este es un texto algo caloco otro aspectos a tener en cuenta sobre el uso legal de la violencia por ejemplo el artículo 15 excluye la pena de muerte también en tiempo de guerra después de el código penal de 1945 y el llamado derecho de excepción a regular los restados excepcionales cuando trata de estado excepcionales que podríamos eventualmente equiparar el estado de guerra que era la denominación transiguamente en el derecho al público español se utilizaba entre las finalidades de los objetivos que prevé la constitución para eventualmente equiparar el estado excepcionales serían la defensa de la integridad territorial de España bueno esa es la previsión constitucionales qué relevancia tiene estos referentes normativos en relación al caso de la guerra de Yares como sabéis después de la intervención de su trágico de aquí en Cuba y después la reacción de la Comunidad Internacional especialmente de Estados Unidos se dice esta pensión el régimen de Salaam que está en posesión de armas de la se ve en la posición una singular posición política de los autores de los autores va a que se deberían estar en Estados Unidos en Gran Britania hasta España sorprendentemente que esto también interviene de manera poco ayuda a dicha reunión todo eso combinado con el portugués de Robson y gente portugués que es el Partido Conservador en lo que diré en gran parte un debate que se produce limitado en la prensa española y un artículo especialmente interesante que nos en el país me refiero a Luis Aguiar o los otros verdes donde hablaban reflexionados sobre algunas cuestiones sociales sobre la intervención circular de España en este asunto y aprobamos lo siguiente en Irak en términos del derecho constitucional que en Irak no se ha prohibido ninguna acción que pusiese en cuestión la soberanía española y por tanto no había una razón forzosa o fuerte para que se justificase la intervención directa o indirecta de las fuerzas de autoridades de acuerdo con el artículo 8 que no había constitucional en este conflicto en segundo lugar con consecuencia de ello actúa del derecho constitucional del artículo 12 impide acciones de guerra agresivas como se caminan a la parte del bien conocido ninguno de los tres responsables políticos reconoció que realmente dichas armas de locución masiva no existían por tanto una guerra preventiva o de agresión que daba al margen de la aportación poner al servicio de esa condición bases militares de las españolas entraba en conflicto de la libertad pero aquí se entiende el caso yo creo que el interés de la exigencia en tanto que todo porque de la construcción con solidaridad territorial española y la realidad parece muy lesa y finalmente el cuarto punto yo creo que es la expresión también de buena parte de lo que he dicho y es que las consideraciones que se hicieron en este seminario en el centro de estudios nacionales de la energía de los años pasados hablaban de que la necesidad de racionalizar el hecho válido parte de la institución internacional al responder a tres bendicios que vemos que han hecho los médicos que he quitado pues quedan bastante dejados primero supremacía del poder civil sobre las necesidades supremacía del poder civil lo que es evidente la decisión política que se puede adoptar en materia bélica no puede prescindir en un trastorno de obsesionamiento militar segundo control parlamentario de los resultos civilizados seguramente no tendrá siempre una información más precisa y concreta sobre un hecho concreto y sobre todo en qué medida los parlamentarios tienen acceso a los posibles que normalmente son en un parlamentario es decir que son las secretas judiciales y finalmente concluían regulación constitucional de estado de guerra cosa que es una de las enreduras pendientes a una mayoría de constitucional es decir que este tema se hace una referencia nominal y poco más seguramente la Constitución española es de las más detalladas en cuanto a la regulación de los derechos de excepción pero tampoco hay que pensar en la exclusividad tan precisa y completa vamos a llegar a completar aspectos que son muy disfrutados en la realidad cambiante y bueno hasta aquí algunas ideas que nos quería entender si es un poco poco chau chau